Ya, entonces le llamó usted a su amiga y después su amiga se contactó con la empresa y le dijo qué unidad es la que había usted tomado. Sí, ya. Y le empezamos el número del señor. Le puede devolver, ¿no? La plata. Por favor. O sea, ¿qué? Póngase, que póngase el carro. El carro, como así, con la acción. Ahí, a la tí, te la entregaré. Ahí, no, no, también ahí. Ahí, hermano. Ahí. Ahí, ahí. Mira si va acá. Mira si va acá atrás. Solo es para la foto. Mirando para acá.